El día de hoy en la casa de los famosos como sabes Yameiri se ha convertido en la tercer finalista y posteriormente José ha salido de la habitación del Zoom donde Stephanie y Yameiri lo reciben así que es el cuarto finalista. Posteriormente solamente nos dejan a Patti Navidad y a Raúl en el Zoom así que la persona eliminada de esta última semana ha sido Raúl quien es eliminado de la casa de los famosos. Bueno como puedes ver Patti Navidad fue bastante apoyada y si Raúl se va junto a Alan de la casa quien ya lo veíamos bastante incómodo y ahora sobre todo aguantar una semana más lo que es el esposo de Yameiri ellos se despiden bastantes emotivos Patti llorando, Raúl llorando pero bueno vamos a ver lo que sucede y quien se convierte en el ganador de la casa de los famosos. Así que suscríbete para estar al tanto cualquier novedad la subiré y nos veremos en un próximo video.